Si se pensaba que no era suficiente con Steffi Berardi, Claudia Albertario y una modelo brasilera llamada Anai como las mediáticas involucradas en las infidelidades de Fedeval, pues intrusos volvió a apuntar fuerte contra el hijo de Carmen Barbieri y arrojó algunos datos que conmocionaron a la farándula. La encargada de dar detalles fue nada más y nada menos que Bianca Gioveniti, quien habló de algunas mujeres que habrían estado involucradas en el tiempo en que estuvo en una relación con Fedeval. Incluso, cuando se enteró de estos dos aferros fue el momento en que la vedette decidió romper con el conductor de resto del mundo. Los datos ofrecidos fueron los siguientes. Dos mujeres muy famosas estuvieron en el pasado con Fedeval. Una apoya el poliamor y se casó recientemente, y según Karina y Avicoli no tendría problema en confirmar este amorío. Mientras que la otra se comprometió hace muy poco tiempo, tiene un hijo y también estuvo involucrada en los rumores de romance con el actor. Como los espectadores no perdonan nada, las redes sociales se llenaron de nombres y todo apuntó a dos reconocidas figuras. Flor Peña, ex conductora de LPA y Lourdes Sánchez, reconocida enemiga de Laurita Fernández que hace poco se comprometió con el chato Prada. Un dato no menor es que los panelistas de intrusos no quisieron decir el nombre y apellido de ambas. Aunque la frase Vos sabes cómo son las fiestas de Fedeval en Carlos Paz, que le dedicó Gioveniti a Flor de la V, dieron a entender que la conductora también podría saber mucha más información que aún no ha salido a la luz. Si hacemos memoria, Flor Peña y Fedeval tuvieron un pequeño filtreo en el 2021 cuando el personaje de Kinky Boots fue invitado al piso de Flor de equipo. Incluso, el hijo de Santiago Bal reveló que la conductora era su amor imposible y ella no dudó en responderle el halago. En el 2019 también pasaron cosas, específicamente en la pista del bailando cuando Sánchez y Val estuvieron en boca de todos por un intenso beso al finalizar una coreografía. Y aunque la mayoría especuló con que había sido un evento para aumentar el rating, la cara del chato Prada no parecía haber sido de muchos amigos. ¿Qué es lo que se llama Fedeval? Todas las mujeres con las que Fedeval ha estado en rumores. Pues sí, fue la picante frase con la que Bianca cerró su entrevista en el medio de América TV. ¿Será que sus palabras son ciertas o todo esto es meramente por la fama que se ha ganado el conductor? ¿Qué es lo que se llama Fedeval? ¿Qué es lo que se llama Fedeval? ¿Se llama Fedeval?